horóscopo de géminis para hoy miércoles 21 de julio de 2022 tendrás suerte en los asuntos de dinero géminis prueba hacer alguna inversión en el trabajo van a valorar tu iniciativa plantea todo lo que se te ocurra no te agobies en lo laboral lo estás haciendo bastante bien y lo saben el diálogo tendrá que estar presente en todas las relaciones que tengas si has tenido problemas con alguien háblalo verás cómo se soluciona conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante en el amor vas a abrir una nueva etapa en tu vida sentimental que debes aprovechar tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar te sentirás muy bien deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas te puedes resfriar tienes algo de inestabilidad a causa de los problemas pero es algo temporal parece que las cosas no marchan en la salud ni hacia adelante ni hacia atrás paciencia en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete suscríbete suscríbete